Miren niños, aquí hay mucha historia. Los restaurantes de los 50 fueron muy populares en los 80. ¿Cómo voy a disfrutar esta comida? No como anoche que llegaron los invitados antes de que pudiera ser popó. ¿Tengo tiempo? Sí, lo voy a intentar. ¡Maldita sea! Tendré que apilar la cena sobre la comida. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Gracias!